Bueno, Tomi, un partido duro que no se dio el resultado que uno buscaba, pero al mismo tiempo creo que deja buenas sensaciones, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo. ¿Cómo lo viviste? Sí, sí, la verdad que fue un partido difícil. Como vengo diciendo en las notas, creo que el primer tiempo, los primeros minutos nos costó un poco acomodarnos. Ellos tuvieron sus situaciones, vino el gol que, bueno, soft side. Y yo creo que después le agarramos la mano a las presiones, pudimos recuperar arriba. Y eso fue muy inteligente de nuestra parte, porque a partir de eso vinieron nuestras situaciones, que lamentablemente hoy nos pudimos convertir. Veníamos de unas rachas muy buenas, pero bueno, a ver, por ahí el fútbol te quita y te puede volver a dar, entonces hay que estar preparado para todo. Da la sensación que por ahí con equipos como estos, con jugadores que tienen jerarquía y experiencia, no los puedes perdonar. Sí, sí, obviamente. A ver, son jugadores de mucha jerarquía, como dijiste vos. Y por ahí capaz que tenés dos o tres situaciones y las perdonás y le queda uno a dos y bueno, y hacen los goles. Pero a ver, como puede ser al revés, porque nosotros también tenemos jugadores de mucha jerarquía, entonces creo que el fútbol es así. Así que bueno, hay que estar preparado y decidir un partido muy lindo y hay que darle para adelante. Bueno, la semana que viene la revancha en Santiago, por suerte, lo bueno si se quiere, es que la diferencia es mínima. Sí, sí, bueno, primero que nada tenemos un partido el domingo, un partido complicado también en el Instituto. Creo que primero hay que pensar en eso, porque estamos a dos días nada más. Y después obviamente preparar este partido de Copa, que para nosotros es muy importante, pero sí, es una diferencia mínima. Ya con un segundo de edad y ya te pones en partido, entonces creo que no hay que volvérselo. Tommy, lo último que te pregunto, hoy la gente acompañó en buen número. ¿Qué se siente defender la camiseta de God Cruz en un torneo como la Copa Libertadores? Sí, la verdad que de la gente no se puede decir nada. Cada partido que hemos jugado local, en la cancha de Firmacia, acá, siempre estuvo. Hoy el procedimiento fue increíble, entonces nada, agradecido a ellos. Y la verdad que jugar con esta camiseta, una Copa Internacional, para mí es un orgullo, porque, a ver, de chicos lo soñé, de chicos estoy en el club y todos los chicos que somos acá del club es lo que queríamos. Y bueno, hubiera sido un otocop, pero bueno, hay que darle para adelante y tratar de seguir en la Copa, que es el objetivo que tenemos. Tommy, muchas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.